Como vimos el equipo del pibe hoy ganó la prueba y pues se ganaron 20 millones de pesos más y además de eso la oportunidad de ponerle chalecos de sentencia al equipo del tino. En una discusión en su equipo llegaron a la conclusión de que Luisa y Alejo por rendimiento deberían repetir ya que tenían más posibilidad de irse. Lo cual generó mucha discordia en Luisa a la hora en que este olímpico le fue a entregar el chaleco. La verdad a Luisa no le gustó para nada porque olímpico dijo que por rendimiento esta dijo ay que ustedes ya dejen eso de cuento de rendimiento que ya me tienen harta y además de eso se enojó. Olímpico le dijo no es que no es eso es que ustedes en la prueba de muerte fueron los terceros estuvieron casi a punto de irse estuvieron ahí. Igual Luisa aunque se despidió bien al final los trató incluso hasta de estúpidos muy enojada indignada y obviamente esta actitud no ayuda para nada porque está tomando una actitud muy inmadura y en el desafío en ningún momento dicen que no pueden repetir chalecos y ellos le van a repetir el chaleco pues es la suerte que tuvieron. ¿Qué les parece el comportamiento de Luisa? Gracias. Gracias. Gracias.